Saludos, que tal mi gente, vengan dentro de tu canal, suscríbete, dale like, traje que nos vamos ahora para Río San Juan, donde la Policía Nacional informó sobre el arresto de un hombre la mañana de ayer domingo por haberle quitado la vida a una mujer. El hombre fue arrestado, identificado como Pedro Julio Martínez Valbuena de 40 años, acusado de matar a Marta Brunilda Jiménez de los Santos, alias La Rubia de 49 años. Jiménez de los Santos residía en la calle Primera, número 3, del sector Libertador de Herrera, del municipio de Santo Domingo Oeste. Se encontraba por razones de trabajo en Río San Juan cuando ocurrió el hecho alrededor de las 7 de la mañana, en una habitación de la calle Libertad, casi esquina, Generoso Alvarado, de la mencionada localidad. El cadáver de Marta fue examinado en el lugar del hecho por el médico legista Darwin Quiñones, en presencia de la magistrada Ana Miriam, fiscal adjunta de la provincia María Trinidad Sánchez. Según versiones ofrecidas, la madrugada se escuchó a Martínez Valbuena discutiendo con la hoya oxisa, donde decía, Ustedes le cogen el dinero a uno y no quieren resolver. Bueno, ya yo veo cuando hay que ver esta vaina. El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines correspondientes. Y yo ni nada voy a decir. Eso es todo por el momento. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!